Puerto Rico continúa con una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. El bisturí se ha adueñado de nuestros partos. A las mujeres se le ha arrebatado violentamente su protagonismo. Comenzar el parto de manera artificial incrementa el número de cesáreas. A mayor número de cesáreas, mayores complicaciones en los niños. Expertos en la salud materno-infantil indican que ninguna razón es válida para una tasa de cesáreas tan perturbadora. Para que sea cuando quiera, donde quiera, como quiera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. En apoyo a los dos tetras humanizan su carrera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era.